¿Qué tal amigos y amigas? Ha llegado el momento por todos esperado, nada más y nada menos que un nuevo episodio del Vodcast. Así es, es el episodio número... ¡Número 46! Sí, en ese episodio deberíamos ir, pero no, es apenas el número 16. Ustedes podrán descargar el episodio más reciente del Vodcast en cualquiera de las ligas que se encuentran de este lado de la pantalla. ¿Qué van a encontrar ustedes en este episodio del Vodcast? Nada más y nada menos que los tipos de trans fans. Hemos hecho un catálogo y ustedes podrán ver en qué categoría caben ustedes. Los productos Transformers que no se transforman, contarlos o no contarlos dentro de su colección. Ah, y también podrán ustedes conocer a un nuevo personaje del Vodcast, Cuca Rosas, que es la doméstica con un oscuro secreto. Pues bueno, amigos y amigas, todo esto y más diversión en el capítulo más reciente del Vodcast. El podcast de Transformers en español. Descárguenlo y diviértanse. ¡Nos vemos en Blip TV! ¡A ver, Ceci, ya te callas!